Ya empieza la temporada de los libros, de las predicciones, ¿verdad? Del próximo año, ya salió, por ejemplo, Editorial Planeta, Horóscopo 2017, de Paula González, mediática, tarotista, astróloga, no sé, especialista en ángeles, numerología, de todo, hasta magia blanca, en fin. Y tiene una página web, Paula González, con doble z.com. ¿Cómo te va, Paula? Muy buenos días. Hace tiempo que no te veía bien, gracias a Dios. Oye, me estaba llamando la atención en tu página. Dice, hola, en esta página encontrarás todo sobre mi trabajo, podrás enterarte sobre eventos y actividades que desempeño, en fin. Accederás a tu horóscopo semanalmente, aprenderás sobre magia blanca, interpretación de sueño, en fin. Y, pero adviertes que tú no le vas a decir cómo vivir. Exacto. Sino que es una guía. Bueno, eso es. Y este horóscopo 2017 dice que lo haces en base a la numerología. ¿Por qué es la primera vez que haces un horóscopo en base a numerología? ¿O es tu sistema de siempre? No, la temática que hemos tenido con la editorial Planeta es una constante de solamente usar números. Yo no uso astros, como por ejemplo Pedro o la María de los Ángeles. Yo hago lecturas, agarro el año y veo los signos del Zodiaco, entonces voy sumando, haciendo sumas. Y en base a las sumas voy sacando algunas triadas o cuartetos de números y así voy haciendo las predicciones. Bueno, y las predicciones para Chile, con eso, esto va a ser un avance. Con esto después nos voy a comercial y vamos a seguir con Paula. Por ejemplo, a propósito de lo que es el número 17, el 2017, la naturaleza seguirá estando algo intranquila. Los países intentarán arreglar muchas cosas, tendremos muchos juicios y cambios. Nuestro país avanzará muy lentamente. La situación política se polarizará aún más, llegando a un punto muy delicado. ¡Wow! Pero después vienen todas las predicciones signo por signo. ¿Qué signo eres tú, Paula? Yo soy Leo Ceci. Leo. ¿Y qué dice? Además, esto que le pones, ¿cómo le va a ir a Leo mujeres? En verano, en otoño. ¿Por qué por estaciones? Lo que pasa, Cecilia, es que el organismo, como tal, somos animales, reaccionamos de forma diferente a los cambios de temperatura y a los cambios lumínicos. Entonces, hay algunas personas que se afectan mucho más en el invierno o se afectan mucho más en el verano. No todos los signos son iguales y no siempre reaccionamos de la misma forma. Entonces, para lograr hacer un horóscopo que sea más asertivo dentro de la generalidad que tomamos, porque imagínate la cantidad de leos, acuarios, tauros que existen, la idea es tratar de ser como más detallista para obtener un resultado más positivo. Por eso es que lo separamos en hombre y mujer, porque además la numerología separa a los hombres y las mujeres. A los hombres les asigna el número uno y el número cuatro, y a las mujeres les asigna el número dos y el número tres. Entonces, de alguna u otra forma, la naturaleza en sí nace polarizada. Para que pueda existir una estructura, tiene que haber, no es cierto, un macho y una hembra, tiene que existir una, ¿cómo se llama? Una atracción. Y eso es lo que los números comprenden y generan todas estas proyecciones. Por ejemplo, para la mujer Leo, como Paula dice, en esta estación van a sentir que dejan atrás una época difícil y complicada de sus vidas, necesitarán renovarse emocionalmente, lo que las llevará a replantearse para ser más felices. Todo lo que deseen lo podrán lograr. Por supuesto que no será muy fácil, pero será un desafío muy interesante con el cual podrán lidiar y lo mejor es que los resultados las dejarán conforme. Te felicito, Paula. Y que lo hice para mí, Cecilia. Claro. Además, mire cómo describe a las personas de Leo. Son generosos, creativos, fieles, entusiastas y muy amorosos. Pero están los defectos también posesos. A veces, pero a veces no mal defecto. Pueden ser dogmáticos, tentosos y demasiado intolerantes. Ya vamos a ir a comerciales, Paula, ¿te parece? Y ahí hacemos un repaso signo por signo de nuestras auditoras, que es lo que más les gusta, ¿te parece? Sí, por supuesto. Seguimos entonces a la vuelta con Paula González y el horóscopo 2017. Este sábado, un espacio para mejorar la educación. Agenda Calidad en cooperativa. Experiencias, trabajo colaborativo, orientación y buenas prácticas. Agenda Calidad. Sábado, 10 y media de la mañana, con Verónica Franco. Invita, Agencia de Calidad de la Educación. Hay rutas que te llevan a la montaña, otras a la playa y algunas a los mejores lugares de la ciudad. Está lleno de caminos que puedes seguir, pero solo hay uno que te puede llevar a donde nunca habías imaginado. Y ese es el que creas tú mismo. Chevrolet D-Max. ¿Por qué seguir el camino si puedes crear el tuyo? Descúbrela hoy en la red Chevrolet o en Chevrolet.cl. Precio a partir de 14 millones 990 mil pesos masiva. Chevrolet Find New Roads Señores, les informo que está depositado el sueldo. Pero jefe, este es un sueldo temblor. ¿No sabéis cuándo llega ni cuánto dura? ¿O un sueldo cebolla es para ponerse a llorar? ¿Y qué sueldo quieren ustedes? Uno chao jefe, pero de por vida. ¿Quién nos presenta? Chao jefe de por vida. Que te premia con sueldos de 500 mil y un millón para toda la vida. Con el que puedes decir chao jefe. Para toda la vida. ¡Ey, futura mamá! Si quieres el mejor desayuno, que no te falte huevo. Si quieres que nazca sano, que no te falte huevo. El huevo contiene colina, un nutriente esencial durante el embarazo que ayuda a que tu hijo nazca sano. Que no te falte huevo. Huevo, rico, sano y nutritivo. La mejor proteína. Porque todos lo estaban esperando. Ven a Líder con los mil productos a mil pesos. Grandes marcas a solo mil pesos. Llena tu carro con las marcas que más te gustan. No te pierdas mil productos a mil pesos. Porque ahora el total de tu boleta será aún más bajo. Líder, hoy más que nunca. Comprometidos con los precios bajos de todos los días. Ven y compruébalo en el total de tu boleta. Promoción válida. Solo en Líder. Desde el 20 de octubre al 23 de noviembre de 2016. Herramientas Uberman presentan. Multiforce. Ocupa todas tus herramientas con una sola batería. Mayor ahorro. Mayor rendimiento. Una batería a la altura de un profesional. No apta para principiantes. Uberman. Rendimiento profesional. Garantizado. Encuéntralo en Sodimac e Imperial. Papá, papá. Contrata el seguro del auto, porfa. Pero Nico, ¿por qué me estás pidiendo eso? Porque aquí dice que viene con dos meses sin costo. Y con eso me puedes comprar la pelota y las zapatillas de fútbol que me prometiste. ¿En serio? A ver. Usa los dos meses sin costo para lo que necesites. Contrata tu seguro de auto y te damos dos meses sin costo. Contrátalo pagando con tarjetas Coach Abanx en Cossud. En segurosencosud.cl o en nuestros módulos de Tiendas París. Seguros en Cossud. Vive tranquilo. Vive feliz. Intermedia CAD Corredores de Seguros y Servicios S.A. Consulta coberturas y condiciones legales en seguros en Cossud.cl Un hombre diferente, con una personalidad obsesiva y habilidades extraordinarias. Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, El Contador. Estrena en Cines 27 de Octubre. Sorpréndete y descubre lo que es capaz de hacer. ¿Qué vas a hacer este verano? ¿Escuchar la fiesta del vecino? ¿O tu propia fiesta caribeña junto al mar? El sitio perfecto para tu verano es viajespalabela.com. Elige tu aerolínea, tu hotel y arma tu verano ahora. El mundo es sorprendente. Descúbrelo con Viajes Palabela. Bueno, este sería el lío en comeor. ¿Ya? Uh, está increíble el departamento. ¿Cómo lo pagaste? Mira, compré en verde y junté el pie mientras se construía. ¿Cuánto sabes? Aprende tú también a manejar tus finanzas y tomar las mejores decisiones en ConletraGrande.cl El programa de educación financiera más entretenido del país. No te pierdas la cuarta temporada con nuevos capítulos y una nueva serie. BCI. Somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl El mejor servicio de postventa en Chile lo encuentras en Kaufman. Solo por el mes de octubre, todos los minibuses Sprinter de Mercedes-Benz a partir de los 40.000 kilómetros los encontrarás desde un 20% de descuento en sus mantenciones. Agenda hoy mismo tu visita al taller en www.kauffman.cl Descuento válido en todas nuestras sucursales desde el 1 al 31 de octubre del 2016. ¡Te esperamos! Antes de hacer su primera cirugía, antes de hacer el internado clínico, antes de aprender a ocupar el bisturí, mucho antes en quinto básico, salvó a su primer paciente. Un pajarito herido con ayuda de la profesora de ciencias naturales. Para construir progreso, primero necesitamos construir la única profesión capaz de construir futuro. Nuevo sistema de desarrollo docente. El ABC de la nueva educación. La reforma está en marcha. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. El aniversario Falabella lo celebramos contigo. Con los mejores descuentos. Solo por hoy, todo vestuario, todas las marcas niños, 30% descuento exclusivo con tu CMR. No te la puedes perder. Tu piel tiene muchas cosas que decir. Nosotros la escuchamos. Ven a Salcobrand. Mira, prueba y pregúntanos todo lo que necesites para cuidar tu piel. Aprovecha 20% de descuento en todo Eucerin. Oferta válida hasta el 28 de octubre. Con Dermocoaching, descubre el lenguaje de tu piel. Salcobrand. Tu bienestar es hoy. Bases y mayor información en salcobrand.cl El Municipal de Santiago presenta la ópera La Condenación de Fausto de Héctor Berdiós. Una leyenda dramática. En donde el mismísimo diablo se siente atraído por un alma miserable y lo invita a disfrutar la vida. Él, por ambición, hace el pacto. No te pierdas esta intensa ópera en la que el coro se convierte en el verdadero protagonista. Desde el 2 al 12 de noviembre. Más información en municipal.cl Diccionario Enea Florombia. Dícese de la empresa chilena conectada directamente al aeropuerto, que así recibe las flores más frescas desde Colombia. Florombia. Ahórrate las distancias y el tiempo. Gracias a su ubicación estratégica, Enea es la ciudad aeroportuaria de Chile, donde tu negocio se conecta más rápido y directo con el aeropuerto y las carreteras que llevan a los grandes puertos del país. Conoce más en Enea.cl Parque industrial, logístico y de oficinas. Enea. Negocios mejor conectados. Manejo la nueva Vito con caja automática. Viene con todo para disfrutar la comodidad. Elegante interior. Rendimiento superior. Siete cambios de asistente de viento lateral. Mis pasajeros duermen hasta que se tienen que bajar. Nueva Vito minibus con caja automática. Diseñada para que tus pasajeros disfruten la comodidad de un Mercedes Benz. Conoce más en www.kauffman.cl Hace un par de días, esto era imposible de realizar. Incómodo e irritante para todos en la casa. Y según los entendidos, un problema bastante común. Así que busqué en la guía del movilista maciza y encontré lo que necesitaba. El especialista capaz de dar un toque diferente a mi cocina. Desde entonces, me emociona picar hasta una simple manzana. Porque en la guía del movilista maciza, solo encuentras movilistas de buena mano. Capaces de hacer realidad tu proyecto de cocina. Visita www.maciza.com y encuéntralo. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Yo creo que no tiene nada que decir. Adivina lo que somos. 25 grados. 25 grados en Santiago. Cooperativa. 21 minutos para las 11. 21 minutos para las 11. En Cooperativa, seguimos haciendo de esta una nueva mañana. Seguimos entonces con Paula González, que acaba ya de publicar su horóscopo 2017. Y queremos que nos regale, perdón, brevemente, algunos adelantos para los signos, signo por signo, para las mujeres. ¿Saben qué? Hoy mujeres. Me puse bien feminista. Para ustedes, chiquillas, presten atención porque Paula González nos va a dar algunos pequeños adelantos de cómo nos va a ir según los signos. Comenzamos así por orden. Aries, las mujeres aries. Primero, dos palabras. ¿Cómo son? Las mujeres arianas son prácticas y sobre todo muy determinadas. Ahora, en el amor este año, objetividad, pragmatismo y decisión. Les va a ir bastante bien, pero tienen que ser más prácticas. Ya, o sea, elegir... La verdad es que van a elegir bien, pero el tema es que van a estar como con una suerte de cambios constantes, es decir, que las van a obligar a replantearse. Ya, pero eso solo en el amor o en general. En general, pero es bueno que de repente te agarre una nueva onda o un nuevo replanteamiento para que puedas salir adelante, salir, dejar atrás una cáscara y poder realmente ser feliz, ¿o no? Eso es en cuanto a las mujeres arias. Ya, si seguimos con las mujeres tauro, pero hablemos en general porque a las mujeres no solamente nos interesa el amor, Paula, también nos interesa la vida, el trabajo, la salud, todo. Perfecto. Las mujeres tauro, ¿cómo son estas mujeres? Las mujeres obcecadas, determinadas, muy buenas amigas, madres un poco duras, pero tremendamente apoyadoras. ¿Por qué duras? Porque tauro es un signo práctico, determinado, es un signo de tierra. Así es. Entonces necesita tener el control y materializar sus deseos y sus ansias y no siempre escoge bien al principio. Con los años va tomando experiencia y va pudiendo saber más de sí misma. La mujer tauro logra su plenitud cuarentona, cincuentona. Y a ver, ¿cómo le va a ir a las mujeres tauro desde 2017? ¿Qué les depara? En términos profesionales, cambios constantes que enfrentar al principio, yo diría que hasta marzo o abril, que van a traer como consecuencia que ellas logren tomar decisiones que las lleven hacia una estructura más firme y más estable. Así es que yo diría que por esa época recién van a sentir que la parte económica, la parte material empieza a mejorar. En términos emocionales pueden resarcir relaciones o bien replantearse e iniciar un nuevo romance. Y físicamente yo diría que hay que cuidar un poco, en términos de salud, el azúcar. Eso en cuanto a las mujeres tauro. Después seguimos con las mujeres géminis, que son, dicen, los géminis en general, tú dices, son adaptables, versátiles, vivaces, muy ingeniosos y comunicativos. Son locas las géminianas, entretenidas, divertidas, etéreas, muy agradables y tremendamente creativas. Pero pueden ser superficiales también. Lo que pasa es que el signo es muy, todos los signos de aire, Cési, son como, cuesta agarrarlos. Entonces de repente tú hablas con ellos y como que, ¿qué me está hablando? Sí son superficiales cuando algo no les interesa en realidad. Ya, ¿y cómo le va a ir en general a la mujer de géminis en este 2017? ¿Qué le trae este año? A ver, no va a ser un año muy espectacular para las géminianas. Van a tener que enfrentar varias situaciones de caos, de reestructuración y de replanteamiento, donde no van a entender nada al principio. Entre abril y mayo recién van a empezar a poner los pies bien claramente sobre la tierra y van a poder empezar a tener un poco más el control sobre su destino. Emocionalmente se van a sentir como metidas dentro de un torbellino. Y yo diría que recién en el segundo semestre van a poder escoger bien o encontrar su punto de equilibrio. Materialmente también es el segundo semestre en el cual la parte laboral y la parte económica va a empezar a funcionar mejor. Y en términos de salud, sistema endocrino. Fallando un poco. Tiroides. Seguimos entonces con Paula González analizando este horóscopo 2017. Estamos haciendo como una introducción, porque en el libro hay muchos más detalles, ¿verdad? Las mujeres de cáncer, ¿cómo se viene el año? ¿Y cómo son, dice, emotivos los cánceres en general? ¿Son intuitivos, solidarios, tremendamente protectores? Son las madres de la naturaleza, digamos. ¿Pero qué? Pero también caprichosos, variables, demasiado sensibles y poco lógicos. Lo que pasa es que a ustedes los gobierna la luna. Entonces son tremendamente emotivos. Sí, sí. Pero son súper jugados y son las mejores madres del zodíaco. Mira. Y se quedan al lado de la pareja hasta el final, protegen a la familia, se organizan, son sumamente luchadores. Y por eso es que de repente les pasa la cuenta después, el esfuerzo. Y el 2017, ¿cómo pinta para las cancerianas? Harto trabajo, Ceci. Trabajo que conduce a más trabajo, que conduce a más trabajo, que conduce a más trabajo, pero con excelentes resultados positivos. En términos emocionales, la probabilidad de encontrar un compañero o de renovar relaciones estables con el compañero que tienen. Y en términos de salud, dolor de cintura, Ceci. Así que vas a tener que empezar a sentarte bien, revisar que tu colchón sea bueno, la almohada, porque la espalda les va a pasar la cuenta. Bueno, Leo, algo dijimos ya hace un momento a las mujeres, Leo, ¿verdad? ¿Cuál era el avance en el amor? Dijiste. A ver, los leoninos, o sea, las leoninas en realidad son bastante estructuradas, son firmes, son generosas, son leales, pero como tú decías, ahí son dogmáticas y son de repente un poco exaltadas. Ese yo diría que es el gran defecto de la mujer, Leo, que este año en realidad no va a ser tan marcado porque va a ser un año marcado por el apoyo. Va a dar mucho, pero a la vez va a recibir, así que vamos a tener una suerte de vasos comunicantes tanto en el trabajo como en la parte emocional. Laboralmente yo diría que vamos a tener un año bastante estable, no de excesos económicos, pero sí de poder organizar bien las cosas y sentirse estable. Y una pega que en realidad te agrade o te guste. Emocionalmente, dar y recibir va a ser bastante satisfactorio. Y en la parte física hay que vigilar las mamas. Así que por favor, ir al médico a revisarse. Hay que hacerse las mamografías y todos los estudios correspondientes. Bueno, eso para todas en realidad, pero Leo en particular, dice Paula González, llegamos a Virgo, a mujeres Virgo, y en general los Virgos son modestos, tímidos, fiables, muy fiables, demasiado meticulosos y prácticos, pero a veces pueden ser severos en sus juicios, censuradores, perfeccionistas. ¿Cómo le va a ir a las Virgos este 2017? Y además hipercríticos. ¿Ah, sí? Son atroces. Mira, las mujeres Virgos tienen un año de incertidumbre al principio, pero después van a lograr hacer cambios. Quieren viajar este año, se quieren cambiar de casa, quieren iniciar algo nuevo. Así es que están como unidas a la aventura. Si quieren, ponte tú a las chicas más jóvenes postular afuera, o irse a vivir a la playa, o volverse más hippie. Todo lo que ellas quieran hacer en cambio viene bien. En la parte emocional, fíjate, está la posibilidad de encontrar un compañero de vida y decir, vámonos a la luna, perfecto, vámonos a la luna, porque ellas son jugadas y gracias a Dios van a encontrar a alguien que las acompañe. En la parte profesional surgen un montón de ideas por todos lados, así es que es un buen año para el emprendimiento de las Virgos, y si no, para, por ejemplo, me salió un traslado, me ascendieron. Y en la parte física va a fallar un poco la circulación en las piernas. Después llegamos a Libra, ¿verdad? Y mira, ya me están escribiendo, Pablo dice, algo para Libra, pero para hombre, no seas mala, Ceci. Ya, le digo a Pablo que Libra son diplomáticos, encantadores, sociables y muy románticos, pero a veces pueden ser indecisos, variables, coquetos y autocomplacientes. A ver, ¿cómo les va a ir a las mujeres Libra? Y después una palabra para que este hombre nos pide. A ver, en general Libra tiene un año de suerte, Ceci. Así que todo lo que tengan en mente y más otras oportunidades van a surgir en el camino. La mujer Libra, este año en la parte emocional puede escoger con quién quedarse. ¡Ay, qué suerte! Lo ideal es que no coquetee demasiado porque tú sabes que cuando uno se vuelve como muy difícil, al final te caes con las manos vacías. Así que a escoger y a dar con eso y no, digamos, desgranarse con pequeñas relaciones, digamos, simplemente a first. En la parte profesional se dan muchas condiciones buenas con, mira, yo quería conseguir este trabajo, yo quería que me llamaran de tal empresa, inicié un negocio y me ha ido súper bien. Por lo tanto, se abren muchas posibilidades para que Libra se desarrolle. Y en la parte física yo diría que hay que tener cuidado con los accidentes torpes, porque van a estar como pendientes de muchas cosas. El hombre Libra tiene una enorme posibilidad de tener un año en el cual las relaciones sociales funcionen notablemente y eso le abre la puerta para que se pueda desarrollar profesionalmente, por ejemplo, a través de un amigo, a través de un compañero, a través de un conocido, se me abre una puerta. Y también si se encuentran solos, a través de los amigos, los compañeros o las personas más cercanas, el amor va a llegar caminando a sus brazos. Es un buen año, tanto para hombres como para mujeres. Yo diría que el signo que le va a ir mejora de todo el Zodíaco es el mejor signo, el que lleva la estrella. ¿En serio? ¿Libra? Sí. Ay, qué bueno. Siempre hay un año que, o sea, siempre hay un signo, digamos, que el que la lleva, el que la lleva este año, digamos, va a ser Libra. Ya, después de Libra seguimos con Scorpio, ¿verdad? Estamos conversando, recuerdo, con Paula González, a propósito de que ya apareció su libro Horóscopo 2017, ella hace todos estos pronósticos de signos con la numerología, ¿verdad? Usando los números del año y del signo. Voy sumando los meses, qué sé yo, los días cuando parte todo. Bueno, vamos con las escorpianas, entonces. Y voy a leer, ay, no encuentro ahora, pero parte nomás y yo después leo cómo son los escorpios. Y me encanta cuando los, este, describe a cada uno los signos entretenidos. A ver, la mujer Scorpio va a tener un año rápido. Es un año intenso, tremendamente positivo, en el cual va a tener que estar como súper pendiente de lo que está pasando alrededor y qué es lo que está pasando dentro de mí mismo. Las cosas van a pasar como de inmediato, así como me encantaría que este joven me llamara y te llama al tiro, o me encantaría conocer a alguien que me guste, o me encantaría casarme y como que las condiciones se dan. El año viene rápido. Lo importante es que ellas estén todo el tiempo como pendiente de todo, con los cinco sentidos bien abiertos. En la parte profesional, Ceci, las cosas van a ser bastante agradables, muy positivas, pero el problema es que les va a costar definirse y eso puede hacer que se entorpezcan un poco las situaciones. Aún así, las condiciones que manejan son buenas. Y en la parte de salud está la posibilidad de un poco de molestias, como jaquecas, bruxismo o tensión. Eso para las escorpianas y cómo se definen a los escorpianos en general, mujeres y hombres, son decididos, fuertes, apasionados, emotivos y muy intuitivos. A veces pueden ser celosos, resentidos, reservados y obstinados. Pero son excelentes amigos. Ah, yo creí que iba a decir excelentes amantes. También. De agua por lo menos sí, el mejor signo de agua sí. Sí, son espectaculares, fogosos, intensos. Y la verdad es que puedes tenerlo hasta los 70, 80, 90 años y sigue siendo un excelente amante. Ah, chuta, o sea, ya saben. Funciona toda la vida, Ceci. Son los que tenemos que buscar, entonces los escorpiaron. Después sigue Sagitario, que Paula González los define a los Sagitarios en general como un signo de personas optimistas, joviales, francos, amantes de la libertad y filosóficos. Pero a veces pueden ser negligentes, superficiales, irresponsables y sin tacto. Ah, eso es la definición general. Veamos cómo les va a ir a las Sagitarianas este 2017. Mira, este año la mujer Sagitario va a pasar por muchas dudas e incertidumbres, principalmente en el área emocional. Sigo aquí, me separo, me caso, me sigo comprometida, tomo la decisión de vivir con tal persona. Así es que va a tener que definirse rápido y le va a costar mucho, esencialmente por una autoestima que no va a estar funcionando muy bien. Yo diría que recién por agosto, septiembre, la mujer Sagitario va a haber encontrado el rumbo. Por lo tanto, la parte profesional se van a producir un poco las mismas situaciones. Estoy trabajando aquí, me gusta, esto es lo que yo realmente quiero hacer el resto de mi vida. Estoy perdida, no sé qué es lo que busco, no sé qué es lo que quiero. Lo importante es empezar a buscar en lo que más te gusta. Revisar un poco, volver a cuando eras chica, cuando eras niña, cuáles eran tus ideales. Rescatar un poco de tu pasado, tus grandes anhelos. Y eso les va a ir dando la pauta para que puedan estar más tranquilas y encuentren nuevamente su camino. Y en términos de salud, molestias, cuello, esencialmente cervicales. Dolores, cachar esos dolores en el cuello, capaz que hasta una discopatía dando vuelta por ahí. Ah, ya, ya, eso es para las Sagitarianos. Y Sagitarianas en particular. Después llegamos al signo de Capricornio. Y los describe de esta manera Paula González. Prácticos, prudentes, pacientes, cuidadosos y muy disciplinados. A veces pueden ser pesimistas, fatalistas, tacaños, rencorosos y rígidos. Chuta, tiene mucho más... Ah, no, igual, está equilibrado lo bueno y lo malo. Oye, lo que pasa es que los signos de tierra... Tacaño, Capricornio. Pero no es tacaño, digamos, por un tema de maldad, sino que es tacaño porque siempre piensa en guardar. Siempre necesita... Y si te ve que estás bien, dice, bueno, pero ¿para qué te voy a dar si tú puedes conseguirlo? ¿Cachai? O sea, no es un tema de que sea tacaño porque es avaro. Es un tema de que es tacaño porque él ve que el resto tiene manos y pies y puede trabajar. Entonces, tú puedes tener un pariente capricorniano que le vaya muy bien económicamente y no por eso te va a ayudar, ¿cachai? Ok. ¿Cómo les va a ir en el amor y en general a las mujeres de Capricornio? A ver, la mujer Capricornio va a estar bastante estable. Una encantadora persona todo el año, muy llena de sí misma, con mucha propiedad va a actuar, va a organizar. En la parte emocional, fíjate que lo que busca es seguridad y tranquilidad. Así es que no la vamos a tener ni de romances, ni de afer, ni de nada. Va a ser muy raro encontrar a una mujer capricorniana buscando grandes pasiones. Lo que busca es el amor definitivo, la estabilidad, quedarse ahí y prosperar. Por lo tanto, en la parte profesional un poco se repite la misma tendencia, ¿sí? Esto es lo que me gusta, le voy a poner de todo, toda mi fuerza para que ande. No, no busco hoy día grandes expectativas, quiero que esto funcione. Así es que va a ser que todo ande correctamente, va a tener sus cuentitas pagadas, va a pasar el año piola, digamos. Y en la parte física hay una fuerte tendencia a enfermarse de la parte respiratoria, bronquios, pulmones, asmas, alergias fuertes. Porque como quieren tener todo estructurado, tienden a absorber mucho, no expulsan. Y al no expulsar, que está relacionado, digamos, con la respiración, se enganchan los bronquios y los pulmones. Seguimos con el signo acuario, que son los que han nacido entre el 21 de enero y el 18 de febrero, por si alguien no sabe qué signo tiene, yo creo que todos sabemos. Bueno, amistosos, humanitarios, leales, originales y honrados, pero a veces pueden ser intratables, impasibles, obstinados y perversos. Sí, perversos. Chuta, eso es para las acuarianas y acuarianos en general, ¿ah? Yo no me imagino, a ver, ¿cómo puede Paula González, por la numerología, decir que personas de un signo pueden ser perversos? A ver, la perversidad nace esencialmente del deseo de venganza. Acuario es un signo súper jugado y tremendamente, mira, es el signo más humanitario que tiene el zodíaco, el más abierto, de hecho, las grandes, qué sé yo, fundaciones o corporaciones, donde se ayuda a la gente, a los animales, están llenas de acuarianos. Ah, ok. ¿Cómo les va a ir a las acuarianas en el 2017? A ver, las acuarianas van a tener una vida intensa, la verdad es que más que nunca amigos, salidas, viajes, fiestas, diversiones, oportunidades encantadoras, maravillosas, van a estar como muy coquetas, pero van a estar mirando y observando y diciendo, ese, ese es el que me gusta, ese tipo es un buen negocio, pero no en términos económicos, porque en realidad las lucas les dan lo mismo, es un buen negocio en términos de partner, ¿cachai? De afecto, de cariño y pueden este año efectivamente estabilizarse emocionalmente y encontrar a la persona que las apañe en todo. Por lo tanto, en la parte económica se dan una cantidad y una suerte de oportunidades increíbles, hice un negocio, traje esto, lo vendí, o sea, van a tener plata todo el tiempo y ellos entregan, así es que mientras más les llegue más van a dar, así que les va a ir súper bien. En la parte física hay que vigilar los dientes, si hay que hacerse algún tratamiento, si ya están con alguna molestia, o por último, incluso pueden haber temas hasta de mandíbula, porque suelen bruxar demasiado. Eso es, en cuanto a las acuarianas, ¿no es cierto? Y llegamos al final con Pisis. Pisis. A ver, ¿cómo describe Paula González a las personas del signo Pisis? Imaginativos, sensibles, amables, desinteresados y espirituales, pero a veces pueden ser escapistas, idealistas, indecisos y débiles de voluntad. Los pisianos a veces se suelen quedar en relaciones afectivas por mucho tiempo, aunque sufran, porque son idealistas y porque tienden a ser demasiado jugados. Pisis es un signo que de antaño es el signo, en esencia, que muere por amor. ¿Entiendes? O sea, que se queda eternamente esperando, que dicen, no, yo, este es el amor de mi vida, muere. De hecho, hay una gran cantidad de mujeres pisianas que pueden incluso generar problemas físicos, por ejemplo, bajas de defensa, tendencias a enfermedades complejas, porque las abandonaron, porque no las aman. También es un signo que se deja maltratar muchísimo, tanto en hombres como en mujeres, pero a la vez, para resarcir eso, se vuelve manipulador. Es un signo, por eso es que es tan romántico y es escapista, porque le cuesta mucho ver la realidad. ¿Y el 2017 cómo pinta para las pisianas? A ver, es un año complicado, Ceci. Es un año en el cual tienen que empezar a solucionar muchos problemas. ¿Tienen tendencia a quedar embarazadas sin esperarlos, Cecilia? Ya, cuidado, chiquillas. Así es que si no quieren tener visita de la cigüeña, van a tener que cuidarse. Hay una suerte de situaciones familiares que van a tocar un poco la puerta, que a veces influyen mucho en las relaciones de pareja. Está la necesidad de poder entenderme yo primero, para poder entender a mi pareja y de conversar, en vez de esperar que el otro adivine o interprete lo que tú sientes. Así es que yo diría que en la medida en que se vuelvan un poco más claras, un poco más abiertas, van a poder tener una relación más estable, que podría ser aproximadamente por mayo. Materialmente o profesionalmente, el año empieza con bastantes traspíes. Empiezan a generarse muchas dificultades que no esperaban que se generaran, pero que a la larga las van a traer consecuencias positivas. Al final uno dice, qué bueno que me pasó esto porque me favoreció. Y en la parte de salud, lo que te decía recién, tendencia a embarazos no planificados, y la probabilidad de que se generen en el cuerpo nódulos, quistes, que sé yo, ojalá Dios quiera que no, tumores, ¿cachai? Pero son como pelotas, inflamaciones, lunares, así que es muy importante que las pisianas este año se revisen enteras para poder prevenir. Bueno, cerremos, Paula González, ¿qué te parece con Chile, con el país? Dice entonces este 2017, donde, bueno, tú abordas diversos temas, ¿verdad? ¿Qué es lo que suele preocuparle mucho a las personas? Nos preocupa la naturaleza, ¿va a estar suavecita, va a estar intensa? A ver, el 17 es un número que genera agua, ¿ya? Pues se llama la angustia en su lado negativo y implica un poco de llanto. Así que vamos a tener grandes cauces de río. Eso significa que podemos tener harta lluvia, tenemos aumento de caudales, lo cual podría significar deslizamientos o complicaciones, así que hay que poner mucho ojo en eso. Vamos a tener también deslizamientos posiblemente a nivel de cordillera, precisamente por deshielo, próximo año. Pero no veo, por ningún lado, por lo menos no he logrado interpretarlo así, ningún movimiento telúrico grave o importante que nos vaya a afectar. Yo diría que va a ser un año también de cambios muy drásticos de temperatura y de bastante humedad como este. Pero mayormente no veo complicaciones. Bueno, todo esto lo hace Paula González, entonces sumando los números del 2017, 2 más 0 más 1 es 7, 17 es la esperanza, 0 es el caos, 2 de 2000 implica la necesidad de enfrentarse a todas las complicaciones y situaciones amables de la vida para tomar decisiones. Y van así sumando los números, ¿no es cierto? Después suma 2 más 0 más 17 y le da 19, 19 es la inteligencia, y así va interpretando cómo pinta el panorama, según ella, para Chile este próximo 2017. En todo caso, hay una frase bonita porque tú dices que es un año donde aparecerán personas que harán el bien por todo el mundo. Exacto. La divinidad trae esperanza, luz y buenos resultados porque la generosidad se abre después de mucho tiempo en nuestro planeta. En general, la gente va a intentar hacer el bien. Eso es Juan. Bueno, gracias Paula González por conversar con nosotros. Ya saben, Horóscopo 2017 ya solo ha dado un avance, porque hay una cantidad de detalles en el libro impresionante. Paula González, entonces, Horóscopo 2017, Editorial Planeta, ya está a la 20. Y recordemos, además, que algo tiene un bonus track del Horóscopo Chino, que es el año del gallo de fuego. Bueno, pero eso ya para otra oportunidad. Que te vaya bien, Paula. Gracias, Cecilia, que te bendiga. Y vamos ahora a lo que ocurre independiente a veces del horóscopo o no, quién sabe.